Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2, 4, 8, 2, 21, 21, 0, 9, 3, triple, 9, 0, 27, Tomás Govenzoro, 29, 15, atrás del frigorífico modelo. Muy amable como siempre. Bienvenido, ¿cómo andás? Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, 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 decime la verdad, cuando ves el pronóstico del fin de semana pasado, la lluvia y todo lo demás, ¿no te voy a decir que te arrancaste los pelos de a uno? ¿Por qué no? Pero te agarraste la cabeza. No, sí, porque a parte de pelo me queda poco para arrancarme la lluvia. Raya al medio ya, es algo. Pero sí, la verdad que uno, si bien es una posibilidad los problemas con el clima, no se supone que tanto de leño, no son las situaciones que porcentualmente tienden a tener que suspender en una fecha, pero todavía, generalmente, estaba imposible de jugar, no solamente por cómo están a la cancha, sino todas las previsiones de que se venían las alertas en todas partes del país, así que había que suspender cuanto antes y causar el menor daño posible a toda la gente que estaba trasladando, el personal de la restauración, funcionario, policía, del INCA, así que bueno, no hubo más remedio de suspender. Claro, la verdad, uno veía fotos, por ejemplo, de cómo estaba el Zupichi el sábado y era impresionante, cómo había diferentes escenarios, era impresionante, y realmente termina dándose la suspensión, o independientemente de que ayer no llovió, las dificultades estaban y las canchas no iban a tener el cuidado ni el drenaje necesario, como para que se juegara o no se postergaran 24 horas, algo. Sí, realmente que sí, siempre hay un riesgo, yo lo viví muchos años en esa mesa juvenil, después de tantos años en la actividad formativa, de que siempre las decisiones, sobre todo cuando hay que tomar el sábado, pensando que todavía hay la chance hasta que el domingo amanece con sol radiante, y rápidamente viene un poco la crítica de que fue apreciada, pero bueno, hay que hacer un promedio de las pronósticas del tiempo y tomar una decisión por lo que decíamos. Aparte, es imposible, a todo punto de vista, y todavía el sábado teníamos de los tres partidos que habían, dos en el interior, se han trasladado de varios puntos hacia esas ciudades, y bueno, la verdad que era una complicación, ¿no? Tal cual, tal cual. Nacional, que incluso ya estaba en Colonia desde el viernes a la tarde, ¿no? Sí, sí, no sabíamos de algunos detalles, también en Florida, de cómo se estaban manejando los traslados, y bueno, indudablemente es muy difícil poder tomar una decisión que afecte a la menor cantidad de gente posible, pero también, no hay ninguna duda que si fuera por la mesa, poníamos un paraguay y jugábamos igual, porque la verdad que la fecha está muy apretada, y esto no es más que una complicación, este, tradicional, y hace que cada vez se hace más difícil poder terminar el torneo, y en definitiva la idea no es terminarlo con un problema arriba, terminarlo con las características que tiene que tener, de ser atractivo, de ser competitivo al final de la temporada, y no teniendo que hacer casi que un cumplido para ver si nos sacamos arriba del campeonato, ¿no? Claro, ahora lo que queda claro, Aldo, que producto de lo que pasó, vas a tener, o van a tener que colocar una fecha en noviembre, entre semana, más. Bueno, sí, acá hay algunos imponderables que van más allá de la voluntad de qué hacer o no hacer, y es que el calendario tiene un fin, el fin es el 22 de diciembre, que es cuando además empieza la licencia de los futbolistas, y si ya no fuera así, tampoco se puede ir más allá de eso. Yo los últimos días escuchaba a alguien que opinaba que el problema era nuestro, porque allá en el Uruguay no se jugaba el 24-26, y si yo, la verdad, prefiero irme de la mesa para mi casa, que estaba aceptando la fecha del 24 de diciembre a las 20 horas, ¿no? Porque ahí sería un disparate. Uno salga a esas situaciones que parecen ser totalmente imposibles, y no hay otra forma que alguna, ¿verdad?, recuperar esta fecha perdida, ¿no? Claro, queda claro que los únicos que juegan en ese momento festivo son los ingleses, ¿no? No son los primeros de año, ¿no? Son los únicos, porque en Inglaterra, ni en España, ni en Alemania, ni en Francia, se juega, digo. La Premier es diferente a todas. Sí, sí, yo no dudo que alguien lo pueda hacer, pero uno en la medida de la posibilidad tiene que ser medianamente lógico y con sentido común de hacer esta fijación. Entonces, no hay como sonar, ¿no? Hay 15 fechas, cuando comenzó la clausura, había, creo que eran 14 finales de semana, los cuales dos no se podían jugar en distancias electorales, y hay que guardar dos para las finales, mínimo. Entonces, poner 15 fechas en 10 fines de semana es imposible. Y todavía después, si terminamos el lamentable y triste episodio del jugador de Boston River, Agustín Martínez, es imposible meter 15 fechas en 9 fines de semana. Si estáis jugando en semana, no hay que ser un iluminado para darse cuenta. Y rezar de que aquí, al final del campeonato, no pase más nada, ¿no? Claro, sí, porque justamente uno siempre cree que estas circunstancias son excepcionales, pero convengamos que si nos pasamos un poquito hacia atrás, también son excepcionales, porque nos tomó todo de sorpresa en que no se podía fijar el fin de semana cuando se hizo el primer referéndum, ¿no? O sea que todas fueron cosas que fueron apareciendo y no hubo una emoción inicial. Entonces, sí que es excepcional que haya un diluvio como fue este fin de semana, y sí, es excepcional, pero tampoco es que se queda uno cada 10 años, ¿no? Entonces, la opción de que se pueda hablar... Bueno, de hecho, ustedes han visto que los pronósticos del clima esta semana no son buenos, ¿no? No son buenos, ahora hay una advertencia justamente para el norte del país, y aparte, si al tema del viento y la lluvia, se suma nuevamente el humo. Sí, escuchá, se suma el humo y aparentemente para mañana, en algún momento de la tarde lluvia, y mañana ya martes, estamos en la previa de lo que va a ser la fecha de entre semana. Tal cual, tal cual. Por eso digo que no vuelva a pasar. Supongamos, Aldo, de que vamos a jugar como está planificado, habría que colocar una fecha más, producto de lo que pasó este fin de semana, entre semana, para el mes de noviembre, el gran tema es el Clásico, ¿no? Ver qué fecha colocás para que el Clásico caiga un fin de semana, y a su vez también tener la... En una primera instancia iba a ser domingo 17 de noviembre, ¿no? Tenés las elecciones. Sí, claro. Sí, yo creo que, digo, resaltando lo que es, probablemente para el fin de mayo, la instancia del Clásico, la mesa tiene que mirar a todos los equipos, y no es precisamente el Clásico, ¿no? Yo había escuchado, por ejemplo, que se tiraba una opinión de que había que tener descanso una semana, pero era el Clásico. A mí me parece que, que dicho así, sin ánimo de profundizar la programación de nadie, me parece realmente injusto, en una medida que se hable exclusivamente del Clásico, porque eso es la fecha 12, y la fecha 13, juegan Racing y Boston River, que juegan la vida por el descenso, y Racing y Boston River podrían golpear la puerta de la mesa, y decir, yo también quiero una semana de descanso previo a este partido, que el tiro me fue la vida, ¿no? Entonces, si se puede, se puede, pero la verdad que meter la fecha en un calendario que está con trancas de hierro en el extremo, no se puede pronto contemplar algunas situaciones. Y bueno, si se puede, bienvenido, y si no, habrá que jugar. No es la primera vez que se juega un Clásico entre semanas, o sea, que si se diera, que se da, y bueno, se dará. Las instancias finales, uno supone que sería mejor también que se jugara en los fines de semana. No olvidemos si es Nacional Peñarol, y es rojo contra verde, los rivales en las finales. Sí, claro, sería mejor jugar en los fines de semana, pero no tengan ninguna duda que en las finales, más si hay muchos desempates, y van a tener que jugarse el miércoles domingo o domingo miércoles, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Tal cual. Bueno, para el miércoles, finalmente Nacional, con Plaza Pasa de las 20 horas en el Zupichi. Bueno, hoy se va a confirmar, pero en principio, bueno, como esto es una voluntad de la televisación, tenemos a ayudar a ustedes esa información que en principio podría pasarse para... Lo que está claro, que no se fue a las contratables, ¿no? Sí, a mí anoche, Aldo, gente de la televisión, este me confirmaba que el horario que ellos van a estipular es el de las 20 en Colonia, ¿no? Lo otro, el jueves, finalmente, por un tema hasta de luz y de situación, en Las Piedras, Racing con Peñarol, ahí no se cambia el horario, sí se cambia el otro partido. Sí, Wander Defensor, me dicen que los trasladan para 19.30 en la Alviera. Sí, en principio, yo tengo que ver que ustedes tienen información desde la mesa, a veces no me gusta ser muy contundente porque por algo está la reunión de la mesa del día de hoy y ahí donde se sabe la opinión final, y a veces hemos tenido en este tiempo algunas sugerencias a la mañana, que después en la noche se modifican, pero yo preferiría ser prolijo y decir que o sea la fejada, aunque tengo la misma información de ustedes, que estaremos hablando de 20 horas en Plaza Nacional y 19.30 Defensor Wander, ¿no? Aldo, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Mucho viento en la Rambla? Ah, sí, está bravo, si no quiero aflojar el... Ojo con la melena, Aldo. Estamos igual, así que... Ese es el problema. Esos son los años y la experiencia, Aldo. Es un argumento que usamos los que ya no tenemos pelo para justificar que somos pelados. Claro, sí, a mí me han dicho que es burro pelado y no es ninguno, todo inteligente. Abrocio grande. Vamos arriba. Pásalo bien.